¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y estamos de vuelta con spots, por supuesto La verdad es que esta semana estamos teniendo bastantes spots y estrategias y demás Pero, no sé, me apetecía traer Tenía ahí una lista enorme y digo, voy a ir quitando spots Porque luego se me acumulan y me modifican los mapas Y luego no los puedo subir, que me ha pasado, me ha pasado con Oregón Me ha pasado que tenía spots en el mapa viejo de Oregón Y no los pude traer porque cambiaron el mapa Y yo, vaya por Dios, no me dio tiempo Así que nada chicos, vamos a ver spots Y por supuesto también voy a enseñaros unos que me han pasado unos suscriptores Que están de lujo Vamos a empezar en el litoral, os acordáis que el otro día decía Jota, en el litoral no hay spots nuevos, tal Mis narices De los últimos spots que trajimos fue el de cómo abrir la mira de aquí Desde el tejado de edificio Que ese canelita fina, vaya Y ahora vamos con uno que me ha pasado Alejandro por Twitter Y la verdad es que está bastante bien Lo único que es súper, súper, súper situacional En un momento muy específico que lo puedas usar Pero bueno, vale, vamos a suponer, se puede usar tanto en ataque como en defensa Ok, vamos a suponer que estamos defendiendo aquí En el Jucas, que es el primer sitio donde se defiende Vamos a conectar como se conecta En este punto De hecho vamos a conectar, pero bien conectado, vale Ahí está Y como podéis ver, el spot que nos enseñaba Es que a través de esto, vale Se puede colar valillas, ok Sin ningún problema Fijaros que yo estoy disparando por debajo de ese cacharro Y como veis, las balas están impactando ahí Vale, fijaros que Bueno, es un poco faena porque como veis un poco en la mesa Salen estos, bueno, estas cositas, ¿no? Digamos, estas piedrecitas de la encimera Pero si buscáis bien el ángulo, vale Sobre todo desde aquí atrás, vale Fijaros Las balas pasan sin ningún problema Vale, ahí no Porque ahí le estoy dando al, justamente a la encimera Pero si os fijáis Podríais enganchar a alguien que entrase de forma sigilosa, vale Fijaros como están impactando las balas Entonces, típico que los atacantes Están aquí, vale Han hecho una entrada por aquí Y entran así cuidadosamente Buscando por aquí el pick Vale, pues vosotros les podéis endiñar Y por la misma razón Los atacantes también pueden hacer que las balas perforen esto, vale Lo único que, ahí está Hay que buscar un pixel muy, muy, muy concreto Es complicado porque es eso Porque es un pixel bastante fino Pero bueno, ahí está Que para hacer algún headshot a alguien que vaya agachado Pues, oye, podría funcionar Cierto es que es complicado Porque está justo a la altura del pecho Como podéis ver No a la altura de la cabeza Pero bueno, todo puede ocurrir Y al final, pues es un spot Que bueno, también os sirve de info, ¿no? Que sepáis que si metéis mirilla Podéis ver si están entrando o no Que también es una info que puede venir bien, ¿vale? Si no tenéis cámaras Así que nada, primer spot visto Vamos con el siguiente Pasamos ahora con un spot de Diego Gazo Y bueno chicos, si oís un ruido de fondo Son mis vecinos que no sé qué están haciendo De verdad Parece que están ahí torturando a alguien No me queda muy claro, la verdad Espero que no Pero bueno, si oís un ruido de fondo Que sepáis que es eso Llevo media hora esperando a ver si paran con el ruido Para seguir grabando Pero no paran Así que, mira Si oís un ruido, chicos A mí son sobrí, ¿ok? Entonces nada Vamos a poner este spot Que la verdad es que es un spot que yo he visto hacer hace muchísimo Pero la verdad es que nunca lo he subido Y me lo pasó este chico Y dije, ah, pues oye Vamos a subirlo Porque la verdad es que hoy en día Es un spot que es bastante clásico Y funciona bien, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner un escudo encima de esta mesa ¿Ok? Y con este escudo aquí, chicos Como podéis ver Vamos a quitar por aquí todo, ¿vale? Como podéis ver Tenemos ángulo, ¿ok? A lo que viene a ser la puerta Y desde aquí podríamos pillar pixels, ¿ok? Ahí, justo Vale, ahí veis Ahí, justo Podemos enganchar a los que entran Y de igual manera También podríamos enganchar A los que pasan también por pasillo ¿Ok? Entonces, bueno Simplemente un escudo Para proteger más Al típico defensor Que está en cocina Es un defensor Que suele sufrir bastante Porque es una zona Que realmente está súper expuesto ¿Ok? Y con este spot Y os digo que Como veis Por lo menos La cabeza además La tendrá protegida Y solo tendrá ese pixel Que la verdad es que la ayudará Bastante ¿Ok? Y lo mismo para Si lo pusieran desde aquí Típico que han entrado Por esta zona Están por aquí piqueando Buscando el ángulo Y ahora que asoman por aquí Como veis Tiene ese escudo Y tiene esa pequeña ventaja A ver, yo he puesto el de Goyo No pongáis el de Goyo Porque lo pueden petar Y os pueden quemar, ¿no? Pero poner uno normal Pero bueno Es para que lo vieseis Con una Akog Porque al final Goyo tiene Akog Y eso ayuda Así que nada Ahí tenéis el spot Y vamos con el siguiente Vamos ahora por cada atracciones A ver un spot Que, bueno Está bastante bien Yo creo Y además Combina un poco Con Con la idea De, bueno Del último vídeo ¿No? Que hice Que era el de Cómo defender La sala de iniciación En este mapa Pues bueno Si os acordáis En ese vídeo Que subí Recomendaba usar Mute En lugar de Bandit O Kaid Para defender la pared Que probablemente Más se abra En iniciación Que es justo La que da A guardería ¿Vale? Que me estaréis diciendo Pero amigo A mí no me abres así Que me pierdo Con Callouts Que por cierto Os debo un vídeo De Callouts Dime Dónde está el sitio Pues vamos a verlo Y os voy a enseñar ¿Vale? Cómo funciona En este spot Y por qué Hay que poner un Mute En defensa Para anular este truco Ok La sala de iniciación Ya sabéis cuál es Que es la que está Pegada a este balcón De aquí Vale Vamos para allá Madre mía Thermite Corre 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 Ahí está ¿Vale? Y nada Subimos por aquí Tranquilamente Con nuestra Pistolilla Con nuestra 5.7 Ahí está Y bueno Iniciación está Aquí A la vuelta de esta pared ¿Vale? Es ahí Entonces bueno Aquí os dije Que pusieseis un Mute Por esta simple razón Y es que si está electrificado Y viene Thermite Por aquí tranquilamente Y pone su carga Pegada A esta pared ¿Vale? Este es el spot Ok Si la activa Como podéis ver Se carga también La pared de al lado Tenga Alambre O sea Tenga alambre Tenga Bandit O tenga Caid Si tiene un Mute Obviamente el Mute Hay que ponerlo un poquito más En este lado Para que no pase esto Si tiene un Mute No va a poder accionar la carga Pero como veis Podemos reventar Y por ejemplo Quitar el típico que se pone aquí Que suele molestar bastante Ok Y demás Así que si queréis Pusear esta sala De una forma bastante sencilla Pues ya sabéis Como abrir con el señor Thermite Además una vez que rompáis ahí Ya luego podéis rotar Y poner aquí la otra carga Y abrir de cuajo La pared Ok Ya os digo Da igual que esté reforzada Que la abre Y en este caso No la tengo reforzada Pues porque estoy yo solo No puedo Pero vamos Que no hay ningún problema Así que nada Ahí lo tenéis Vamos con el siguiente spot Bueno let's go to another spot No Madre mía El canal bilingüe Es que lo que no aprendáis aquí Ya sabéis Bueno Me veáis en directo Sabéis No Al inglés que uso Bueno Vamos a hacer este spot Que la verdad es que está bastante guay Por cierto Seguramente mientras estéis viendo este vídeo Estén en directo Lo más seguro Porque estoy haciendo el directo Todas las tardes Así que todo el mundo a Twitch Después de ver este vídeo Está en la descripción Me estaréis viendo ahí Haciendo el monger En directo Bueno Un spot bastante sencillo A callar ¿Vale? Que sirve para atacar La zona de piano De trenes ¿Vale? Ya sabéis Están en trenes Que molesto No sé matarlos No pasa nada Te vienes por aquí con un back Antes de que lo nerfen Os pegáis aquí un par de escopetazos ¿Vale? Os tumbáis Y hacéis Pum Pam Pin Y por mucho que tengan esta pared reforzada La parte superior Se abre Y op Voila Podéis matar A los clásicos Que se ponen en este lado De trenes Que suelen ser personas Pues bastante molestas Bastante molestas Y como no hayan reforzado Ya ni te cuento Porque les podéis pillar Y luego además Oh vaya Es que no tengo ángulo Tal No pasa nada Le tiramos una piña Y lo matamos ¿Vale? ¿Qué van a ver ellos? Pues poca cosa van a ver ellos La verdad Porque les rompéis el techo De hecho Mi recomendación es que Cuando estéis arriba Si os habéis hecho Con el plan de arriba Rompáis un poco esto ¿Vale? Desde arriba Para que los que están aquí Digan ¡Ay mamá! Que nos matan Vamos para este lado Entonces se pondrán en este lado Y vosotros ya desde ahí Pues los matáis ¿Vale? Así ¡Pum! ¡Bam! Bueno ya sabéis Disparando Como hacéis siempre ¿No? Como hacéis todos Que vais a llegar todos a diamante 8 Chicos Así que nada Cállate tren Así que este es otro spot Que está bastante bien Ah y es que mi back Me encanta para los spots De verdad Algún día voy a hacer un vídeo Únicamente con spots de back Porque de verdad Que es que alucino con este señor ¡Uy! 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 Mira, mira Mira lo que hemos descubierto Mira te subes aquí ¿Vale? Y aquí pues Pues matas a los que vienen Desde escalera Mira ¡Ja! Nunca se lo esperarán Bueno Esto es un extra Que os añado Porque acabo de subirme aquí Pues mira Así que nada Vamos con el siguiente spot ¡Ay! Villa Villa Este mapa Que por cierto Os veo una defensa en equipo En este punto A ver si os la traigo Y nada Vamos a hacer un spot Que está bastante bien Sirve para matar A los que pujan por puerta principal Esos típicos molestos ¿No? Que vienen directamente Desde aquí ¿Ok? Los que vienen por aquí Que suelen rusear Suelen pusear Suelen cortar El que está jugando Por ahí abajo Pues Vamos a fastidiarles un poco ¿Qué vamos a hacer? Pues más o menos Es complicado de ver ¿Vale? Pero más o menos A una altura media De este muro Un poquito hacia la derecha Vamos a hacer un agujero ¿Ok? Y como podéis ver En este caso Lo hemos hecho muy a la izquierda Pero no pasa nada ¿Vale? Mientras no lo hagamos muy a la derecha No habría problema ¿Ok? Vamos a apuñalar esto Por así decirlo ¿Vale? Y desde aquí Como podéis ver Bueno ahí me he pasado De hecho Aquí justo Tenemos un pixel Hacia la puerta ¿Vale? Vamos a fijarnos Ahí está Justamente Hacia la columna ¿No? Podríamos decir Que hay al lado De la puerta ¿Vale? Vamos allá Para que lo veáis Fijaros Que las balas Están impactando aquí Entonces Los enemigos Abrirán la puerta Y como veis Bueno en este caso He dado bastantes golpes Tenéis que ser un poco más precisos Pero obviamente Cuando la abran Van a piquear siempre para el fondo Y nunca van a mirar ahí Y ahí vais a estar vosotros Y sobre todo Lo importante Es que el pixel Lo vais a tener desde ahí ¿Vale? Si ellos pusean más Les vais a ver un montón Y si cogen este pick También les vais a ver ¿Vale? Os recomiendo Más que nada Hacerlo Yo lo he hecho a culatazos Pero lo podéis hacer también Así a tiros Que siempre Pues va a ser mejor ¿No? Porque vais a tener ángulo Más fino En este caso ya no podemos Porque ya está hecho Ya está hecho el agujero Pero bueno Más o menos la idea Bueno está ahí La idea sería A ver si podemos hacerlo por aquí ¿Vale? La idea sería esta Fijaros ¿Vale? ¿Veis que a través de esta A ver ahí ¿Veis? A través de este agujero de bala Pueden diñar justo A los que pasan por la calle Está bastante OP Ya os digo Sobre todo si no hacéis Tantos agujeros Como he hecho yo Y podéis bueno Matar a las típicas Que rusea Finca Lo que sea Sin ningún tipo De problema Así que nada Anotaros este spot Que yo creo que también va Bueno como todos los spots Que subo Va fino filipino Y vamos al siguiente Bueno se viene un spot Bastante curioso Diría yo Que puede salvaros Bastantes vidas Y podéis llevaros Muchísimas kills Es un spot Que hay que romper bastante Pero creo que el ángulo Que da Es una auténtica pasada Vale Vamos a venirnos aquí A la zona de área abierta Ok Vamos a poner los chalecos Porque es importante Poner los chalecos Para hacer Nada En el fondo no Vale Vamos a venir aquí Y vamos a tirar una piña de impacto Justamente aquí Vale Entre las dos líneas marrones Digamos que había Una vez que hayamos tirado Una vez que hayamos tirado la piña de impacto Ahí vamos a tirar otra aquí Ok De tal forma que como veis Ya se ve la ventana Y diréis Me vuelve ahí así Pedazos de spot No No, no, no Esto no acaba aquí Porque lo que vamos a hacer Va a ser venirnos hasta aquí al fondo Y aquí podéis hacer varias cosas O bien tumbaros aquí Para holdear desde esta posición Vale Que ya veis que es una auténtica pasada Porque justamente si entran Les vais a enganchar O bien podéis si queréis Si no queréis estar ahí tumbados Poneros aquí Y desde aquí también Tendréis este pic Justamente hacia la calle Ya veis que son pics muy largos Son muy vastos Y mira Como el otro Este medio ciego Es que directamente Ni os ve Si os ve Obviamente eso os puede ver No sois invisibles Pero cierto es que Una vez que esté esto abierto Les va a costar bastante Justamente Piquear Y saber Bueno si estáis tumbados ahí Fijaos que es súper difícil Y si estáis en el pic De al fondo También es Bastante complicado veros Ok Y obviamente Cuando más roto esté esto Si tenéis algún compañero Que pueda romperlo más Más difícil va a ser ver Porque estos Al final Si bien estos dos agujeros Ya van a estar sospechando De que haya alguien por aquí Y tal Cierto es que les va a costar Pero bueno Lo sospecharán Si está toda la pared reventada Les va a costar muchísimo más ¿Vale? Así que típico pic Por aquí Desde ahí Os los podéis cargar Sin ningún problema Spotazo Y vamos ahora ya Con Yo creo que sí El último de todos Bueno el último spot chicos Mapa de Oregon Y aquí vamos a ver un spot Que es bastante complicado ¿Vale? No nos vamos a engañar Es un spot que tiene que salir Si tenéis que hacerlo bastante bien Yo os recomiendo Practicarlo en personalizada Antes de llevarlo a una partida O en una casual O lo que sea Porque es complicado ¿Vale? Es un spot difícil ¿Qué tenemos que hacer? Bueno lo primero Cargarnos de radio Porque me pone ahí enfermo Y mira que me gusta el rock Pero ahora mismo Medito silencio Vale lo primero que vamos a hacer Va a ser cargarnos esta caja de Amazon Luego esta de Azul fea La verdad Fea es esta caja Bueno la cargamos Ahí entera ¿Ok? Y ahora vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a marcar la estantería Más o menos llega a esa altura Y vamos A marcar El futbolín Que llega a esta altura ¿Vale? Pues entre esta altura ¿No? Que más o menos estaba la estantería Y esta Tenemos que abrir la pared Entonces bueno mi consejo es que Os baséis mejor Respecto a esto ¿Vale? Esa es la altura Entonces más o menos Disparamos ahí ¿Ok? Vamos a ir cargándonos la pared Ahí está De hecho creo que nos hemos pasado un poco Pero bueno Nos cargamos toda la zona superior Aquí vamos a pelar Para que quede Más o menos Uniforme ¿Ok? Ahí está Aquí también Pelamos para que quede Ya os digo Lo más recto posible Ahí está Y nos cargamos también Esta zona Vale una vez que hayamos roto Eso lo que vamos a hacer Va a ser coger la smg Venirnos aquí Nos vamos a subir Esperad porque no hemos esperado Lo de arriba Y creo que Me quedo ahí atascado Ahí está Ahí está Vale Nos vamos a subir aquí Y nos vamos a poner encima De lo que hemos abierto Y de aquí Como veis vamos a rotar Rápidamente Y nos vamos a subir A lo que viene a ser La estantería Ahí veis que casi casi Me sale Es difícil Y ya os digo que En este caso es que Se me ha abierto un poco mal ¿Vale? Porque aquí se me ha pelado Más de la cuenta Pero mirad Aún así Me ha salido ¿Ok? Y aquí como veis Tenemos el problema De la ventana Podríamos decir Que es que se nos ve bastante Pero bueno Por el otro lado Tenemos esto ¿Ok? Que podemos enganchar Desde aquí A los que están haciendo rappel Desde un ángulo Que no se esperan Y desde aquí Esto es lo más importante Podemos darles A los que vienen por aquí ¿Cuándo usaría yo esto? Pues usaría esto En una fase ya Bastante avanzada De la partida Y cuando supiese Que el puseo Va a venir por ahí Si sé que el puseo Viene por ahí Que esto está abandonado O que ahí nos han puesto Un castle O algo por el estilo De hecho podéis poneros castle Y con la super shorty Abrir Y poner ahí vuestro panel ¿Ok? Pues ya me subiría aquí Porque no se van a esperar Para nada Que estéis aquí subidos Y que vayáis a cogerles Este ángulo Pero absolutamente para nada Si alguien pusase por aquí Obviamente va a mirar así Pero no va Es que nadie se espera Que haya una persona Ahí subida ¿Vale? Así que ahí tenéis el spot Y os digo Es complicado subirse Pero bueno Si lo hacéis bien Veréis que Bueno poquito a poco Le vais pillando El truco Y luego hay otro ¿Vale? Que a mí personalmente No lo he probado mucho Pero me parece muy difícil Que consiste más o menos En hacer lo mismo Pero con Bueno Con esta pared Entonces A ver Es que esta es una chorrada Porque se tarda mucho En hacer para lo que luego Para lo que luego es ¿Vale? La idea un poco Es pelar esto ¿Vale? Más o menos ahí A la altura de la panza Del bicho ese Y ahora cuando ya habéis pelado Más o menos eso Lo que tenéis que hacer Es como hacer Esto es para Bueno para que sea más fácil ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es como una especie de rampa Por así decirlo Entonces vamos a hacer aquí La rampita Hacia el suelo Es que este esporte Es como demasiado elaborado ¿No? Para Para lo que vale Con un Maverick La verdad es que se hace más fácil Porque la rampa con el Maverick Con el soplete Se hace muy rápido Lo único que claro Luego necesitaríamos una escopeta Para hacerlo más fácil Pero bueno Vamos a hacer por aquí Nuestra rampita Yo creo que aquí Ya nos puede valer ¿Ok? Y nada Cuando tengamos aquí Nuestra rampita hecha Como estáis viendo ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser abrir Vamos a cargarnos todo Os recomiendo esta escopeta también Si queréis hacer esto Porque la escopeta de los As Es por así decirlo La que mejor agujeros hace ¿No? Entonces nada Nos vamos cargando esto Entonces si hemos pelado bien Esta zona Debería caerse toda la madera Y dejarnos la rampita Hecha ¿Vale? Vale No hemos pelado bien Por aquí Vale Yo creo que va a ser por esto Por lo que no se cae Ahí ¿Vale? Ahí se cae Por aquí Todavía está conectado Ya os digo Es que este spot Se tarda mucho Y bueno Está gracioso Pero sin más ¿No? Está gracioso ya Está conectado por algún lado Que no lo veo Por aquí ¿Por qué está flotando? Aquí Aquí A ver Yo creo que es por esto Uy Pero vamos a verlo Desde el otro lado Porque me tiene un poco Ahora mismo Esto Rallado ¿Dónde está con él? No veo Está flotando ¿No? Ah por arriba Ah míralo Por ahí ¿No? Y por ahí Ahí está Vale Se cae Ahora ya Lo que tendríamos que quitar Son los palos estos Vale Se me había olvidado Que estaba también conectado Por arriba Vale No sé si me va a salir Ya os digo Porque es Es un poco una castaña Y una vez quitado todo esto Lo que tenemos que hacer Es subir por aquí ¿Ok? Esperad que No he pelado bien lo de arriba Yo creo que por eso no me deja Ahí Vale Tenéis que subir por aquí Que ya os digo que es complicadete Y como podéis estar imaginándoos Lo que vamos a hacer Va a ser Subirnos encima De la litera Pero ya veis que es Es que es Es súper difícil Y creo que es un spot Pues eso Que requiere demasiado Para luego lo que es ¿No? Está gracioso Porque en ataque Podéis plantar Encima de la litera ¿No? Pero ya ves tú en ataque Cómo te vas a dedicar A hacer esto ¿Veis? Ahí hay un momento En el que nos da Una opción de vault Y ya os digo que podemos Subirnos a la litera Pero es que es Es súper difícil Y no siempre sale O sea que no No os recomiendo para nada Pero bueno Simplemente Como dato curioso ¿No? Para que supieseis Que se puede Se puede hacer Una tontería De este estilo Si hacéis rampitas Con las Bueno Con las paredes Si os ocurre en algún sitio ¿Qué dices? ¿De qué me estoy saliendo Del mapa? A tú se la hay de la hoja Pero bueno Eh... No, no, no me puedo Es imposible Yo creo que hasta aquí El vídeo de spots de hoy Espero que os haya molado mucho Yo creo que han estado Todos bastante guays Este lo ignoramos ¿Vale? Este último Ah, no me sale Así que nada Espero que os haya encantado Chicos Y nos vemos Chau 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 ¡Gracias!